Como siempre estoy Con el corazón Solo tuve sangre Y volver también a ti Acaríciame Un alma en mi espina Seguro mi sol No me voy a cantar Un alma en mi espina No me voy a cantar No me voy a cantar Un alma en mi espina Le voy a cantar No me deberé estar lleno, eres perdido, te he sentido en el cielo, vivo en un mundo distinto, con un mundo más en el cielo. Saliré un amerito, para descubrirte con mis pies. No me deberé estar lleno, porque nunca lo puedo estar lleno. Pero no me deberé estar lleno, porque nunca lo voy a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!